hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y el vídeo de hoy como os dije es probándonos ropa china pero antes de empezar estoy aquí con frank que quería comunicaros una cosa y es que le vi estas camisetas de caótico y me encantaron y me enteré de que esta tienda estaba también en la tienda fuencarral de madrid y me pide tres camisetas que os quería enseñar antes de empezar el vídeo ha dicho la tienda fuencarral hay en la calle fuencarral una pasada mira qué guay está la más sencillita pero sé que la voy a poner un montón oye puedes hacer tú de modelo te voy a quitar todo y todo si te parece te la pones encima no puede ser yo conocía esta marca pero pensaba que era de barcelona y me enteré que cuando estaba en madrid pues fui corriendo y pide un par de camisetas bueno mentira tres aquí el modelo que tiene mucha percha talla xl la camiseta me encantó también porque siempre he querido tener una camiseta de mangas de color caótico así como muy pocahontas el telero mirar que bien queda y por último me enamoré de esta sudadera que tiene como lunares aquí una vuelta y hasta aquí la ropa de caótico que de verdad me encanta la tienda podéis pasaros os dejaré por aquí la página web para que cotillez y empezamos con la ropa china y aquí os traigo a mis amigas laura y natalia a la bolsa es una colaboración con la página 3 le va a comprar lo que me pueda poner y si se está ponen un montón de cosas como siempre hay hecho la guapa de chica que de chico de hecho no sé si hay ropa de chico de hecho no se no sé si hay ropa de chico pero bueno hay cositas siguiente cosa siguiente oh hola lo más se le caen los pelos que chula no veo nada Dios de las razas que lo hay de fondo te favorece jajaja esta comiendo la mano a ver ahora si esto no es para mi esto que es para mi por favor por favor jajajaja que salga el botón y me salga un ojo venga va mirar esto que es para el liguero pero si que esta el tanga esto es muy fuerte ay que bonito pero mira esto esta hecho para que se vea porque aqui no tiene la boca siguiente jajajaja esta guapo con todo Siguiente cosa para Fran que quiere dejarse el pelo largo uuuu 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 que bonita hola 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 que fuerte al final me he quedado sin peluca que no toma peluca para Fran uuuu 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 uuh uuuaa que flequillo de explo ee ágalo jajajaja el bar en los ojos aaa para debajo del Espíritu jajaja y directamente se pone asi y cuando se la quina se arranca, no sujeta nada pero bueno mira que chulas estas medias que le pigue que le pigue me salte el cabello jajajaja ¡hasta que pelo! jajajaja mirad las medias Ahora se las pone en los brazos porque tiene frío ¡Guau, qué bonito! ¡Laura para ti! Soy Conchita Bruce ¿Puedes sufrir esto? Conchita, Conchita Conchita ¡Fran, no lo sé! ¡Fran, para ti! ¡Fran, para ti! ¡Woo! ¡Capitas! No entras ¿Tiene el baño tan grande? ¡Sus mallas! Me siento súper deportista ¡Mirad qué gafas! Esto hubiese sido perfecto para el vídeo de Sorry El domingo que viene tendréis vídeo de Sorry Por si no lo sabíais ¡Surprise! ¡Sunny! ¡Guau! ¡Dios, qué chulo! O sea, encima de las tetas que tengo me traes algo muy relleno No, no, es que esto es un bikinista, es la parte de arriba Y la parte de abajo es esto ¡Hola, me agafa aquí! ¡Muy guay! ¡Mirad! ¡Mirad qué camiseta más chula! ¡Hay una para cada una! ¡Sí, hay una para cada una! ¿Por qué? Porque son Friends Friends for Life ¡Qué guay! ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Para Natalia? ¿Para Dalí? ¿No? ¿Por qué? ¡No! Esto es un antifas para dormir Un tanga para Dalí ¿Ah? Claro, cojones, una mascarilla Pues no No, eso es para los ojos ¡Ay, pues! Y esto aquí en las orejas no tiene sentido Para dormir ¡Siguiente prenda! ¡No, perdona! ¿Es que tú crees que mis pechos caben aquí? O sea, esto no tapa ni el pezón, ¿vale? Súper vulgar con la barriga al aire así ¡Ay, me veo que es blanquito! ¿Hola? ¿Qué feo? O sea, tienes que bajar un poco, ¿no? O sea, por atrás te queda... Un pene... ¡Ay, no tiene sentido! Esto que es un intento de traje de boda o algo ¡Wow! ¡Qué bola! ¡Mira el vestido, por favor! ¡Venga, va! ¡Siguiente, Natalia, va allí también! ¡Qué bonito! ¡Ah, esto guay! ¡Ole, qué famosa! Esto, no sé qué es, pero es muy gordo ¡Fa fran! ¡Oh my god! ¡El tutú! Dios, qué bonito, qué pomposo ¡Ay, así, así, así! ¡Que parece la cara de un perro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Parece la que se vea fina! ¡La que parece un caniche! ¡La del elástico! ¡Qué guay! ¡Otra! A veces me gusta más, ¿eh? Yo creo que el azul me pica a mí, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡No más! ¡Ay, qué crujío! ¡Hola, hola! ¿Tiene forrito? ¡Hombre, no, chico! ¿Qué quieres ir con la pelina al aire? ¡Mirad, mola un montón! Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado toda esta ropa Nos hemos probado un montón de cosas Abajo en la descripción del vídeo En la caja de descripción Os dejaré el enlace de cada cosa que hemos comprado De verdad que ha habido cosas muy guay La peluca es, en serio La peluca es muy guay Las camisetas La careta de caballo Las gafas Esta también Y nada, nos despedimos ya Acordaros que la semana que viene Tendréis la parodia de Sorry the Ashton Beaver Que estamos preparando El jueves tendréis el making of Y el domingo tendréis el videoclip Suscribiros, darle a like si no lo habéis hecho Y compartirlo También me podéis seguir por mis redes sociales Podéis seguirle a ellos también Nos despedimos ¡Mua! ¡Uy! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like Y compartir este vídeo por vuestras redes sociales ¡Ja, ja, ja! ¡Mua!